El candidato de la coalición por México al frente a Ricardo Anaya justo antes de viajar a Jalisco dio a conocer la designación del licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro y del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, como su coordinador de enlace con la comunidad cultural. El candidato que representa al PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, que dio a conocer a su equipo de campaña hace unos días, recordó que en aquel entonces advirtió que podrían darse otras designaciones, como este es el caso. Hoy vamos a hacer una noción muy importante. Como ustedes lo recordarán, hace unos días dábamos a conocer a nuestro equipo de campaña y yo dije que este equipo se caracterizaba por la experiencia, por la integridad y por la capacidad. Y decía yo también que durante la campaña se irían incorporando más personas para poder enriquecer este proyecto. Y hoy me da un gusto enorme presentar a ustedes a don Raúl Padilla, quien será nuestro coordinador de enlace con la comunidad cultural. Luego se refirió así del rector de la Universidad de Guadalajara. Raúl Padilla, además de ser licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, fue rector de la Universidad de Guadalajara, rector general entre 1989 y 1995. Raúl Padilla es además fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Raúl Padilla es fundador y presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y es también fundador y presidente del fideicomiso del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Insistió Ricardo Anaya que nadie mejor que Raúl Padilla para encabezar los esfuerzos culturales. El licenciado Raúl Padilla presente en el anuncio, por su parte, adelantó un proyecto cultural compuesto por ocho ejes, entre los que destacan los siguientes. El primero de ellos es el eje a través del cual nosotros vamos a intentar construir una política integral de cultura. Esto es no limitarla solo a las bellas artes, sino promover un programa integral de cultura que, además de las bellas artes, impulse las diferentes formas de expresión, como desde las culturas populares y las alternativas, el diseño, las artesanías y la gastronomía. Mencionó además que la cultura debe ser entendida como motor de desarrollo humano y económico paga al país. También propone reconocer la excesiva centralización de la materia cultural y plantea que las diversas instituciones culturales salgan hacia el interior del país y no se queden en el centro. Finalmente cuestionó el escaso presupuesto en cultura. Tenemos un presupuesto insuficiente. Lamentablemente en los últimos años ha descendido el presupuesto que dedica nuestro país a la cultura y particularmente el que compende el PED. Hemos reducido apenas el 0.31 del PED, lo que se destina a la cultura. Cuando el UNESCO y varias instituciones internacionales de cultura recomiendan que cuando menos se destine el 1% del gasto público en el pasado estuvimos cerca de tratar de alcanzarlo. Nuestro propósito es hacer un planteamiento que busque cuando menos, como meta, llegar al 1% y de alguna manera nos permita elevar el tope presupuestal de los principales programas de cultura, particularmente los que tienen que ver con el apoyo a la creación y a los creadores.